La bandera verde que comienza a mostrarse todo listo, todo preparado, el rojo, se apagó, alargaron, hay un auto que también quedó detenido, es un Ford Focus de la escuadra de Cano, lo cierto es que adelante, adelante está Castellano y que Pesini, Pesini le va a cuidar las espaldas en los primeros metros y Gómez, y Gómez que quiere ir a buscarlo y atención, va Berniaco, Gian Antonio con el 7 bravo, va Berniaco, va Berniaco, intenta por afuera, ya viene el frenaje, van en búsqueda del Chevrolet, los Ford le dan casa a Sebastián Gómez, nadie se puede escapar del tercer lugar hacia atrás, y los Toyota, y ojo, porque vienen pisando la parte sucia, uno es Domenech, Alfonso Domenech, el otro era Facundo Chapur, y Gian Antonio que va cuidando la posición con un Pernia que va al ataque, balonda por afuera, con el 7 bravo, por adentro, no le afloja Gian Antonio, va por afuera, Pernia, quiere recuperar la posición. Y de qué manera Santero se mantuvo sobre la pista en el ingreso de la principal, parecía que perdía el auto del piloto mendocino, que se mantiene en el puesto 12, justo por delante de Mariano Werner. Y el que quedaba detenido entonces era Leandro Carducci, porque el Tato Bocio también está en la pelea directa, en el mano a mano ha quedado el piloto de Fusanta. Borgo con Moriarty detrás de su compañero, bueno. Carducci cayó al puesto 27, es el último en la fila india. Alcanzó a abrir la puerta, por suerte todos lo esquivaron, pero perdió muchísimo terreno y Domenech. Y Alfonso Domenech, uy, Pernia y Gian Antonio, Pernia y Gian Antonio fueron al roce, fueron a la chapa. Y Especini, Especini el que aparece segundo, estira, 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 el 7 bravo no quiere perder más posiciones Gian Antonio. Y atención, se van metiendo en la recta cuando viene el mendocino volador también, Iván Saturni, sacan números para superarlo a Gian Antonio. Y atención, porque un Citroën, el de Chapur que viene herido, y Gian Antonio, que me parece que se va rompiendo. A ver, atención, porque viene perdiendo rendimiento de manera llamativa. Intenta por afuera ahora el mendocino volador, Julián Santero y es Saturni ahora. El que le quiere cambiar la trayectoria a Saturni dice, yo también me mando, y ya que está, yo también me mando. Y ahora pisó la parte sucia, evidentemente, algo se está rompiendo en ese auto porque va perdiendo muchas posiciones Gian Antonio. Mientras tanto veíamos a Tito Besone complicado, el auto número 22 en la zona de Banquina, momento del frenaje. ¿Cómo castigan los frenos y los neumáticos en este caso Saturni? Vieron desbocados muchos, es como si la carrera terminase en un rato. Mientras tanto Saturni sigue avanzando, pelea con Julián Santero, está en carrera Jerónimo Teti, puesto 28 para él. Hay auto de seguridad, tiene que ser por ese auto que veíamos el de Besone, pero lo pudo sacar. Castellano, Castellano, uy, Ursera, Ursera viene pastoreando. Ahí está Castellano doblando hacia la izquierda, Gómez lo busca a Pessini, más cerca Gómez de Pessini, después del relanzamiento. Werner en el puesto 16, a duras penas sumando para el campeonato. Y atención, porque lo fueron a buscar a la Rauli, y la Rauli que no se pudo defender, Facundo Chapur. Se le viene desarmando al Citroën C4, a Facundo Chapur. Un Pedro que está a cuarto, que mantiene la posición, se movió sobre el piano, Moriarty, si hubiese sido otro piloto aprovecha. Y de hecho, después sí, cuando vio que la maniobra era limpia, aprovechó y lo superó a su compañero de equipo. Y Pepe que no quiere ni mirar, ahora sí, ya está, dice, bueno, y ojo, pero ojo, porque se complicaron. Y está cerca Pernia, se complicaron. Y Pernia ahora quiere dar cuenta de los muchachos de Pepe. Y viene el frenaje, y va el onda, y estira, 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 estira. Y no más, dice Pedrito, ¿dónde vas? ¡Ay, atención! Está en los boxes, y también Muñoz Marchesi. Y también Muñoz Marchesi. Werner y Muñoz Marchesi en los boxes. También Moriarty, ya estoy con Daniel Ferrier, aquí está la reiteración. Dale, Daniel. ¿Qué pasó? ¿Con un toque se movió algo? Se movió la admisión, sí. Sí, se movió la admisión con un toque, y en tanto Muñoz Marchesi tiene problemas con el acelerador. Bueno, ahí está la situación, entonces, tanto Werner como Muñoz Marchesi con inconvenientes. Y ellos van a salir, y recién acá cumple la sexta Mariano Werner. Mirálo Teti, mirálo Teti, finalmente presente Teti, superando el color rosa. Para quedar vigésimo y entrar en zona puntual. ¡Fontana Fabrizio Pesini! ¡Y Domenech! ¡Uy, Domenech al límite con Boero! Intentó el hueco, maniobra defensiva de Boero, se tocaron en un sector muy veloz. Ahí está la bloqueada de Boero, sabe que Domenech viene con un auto más firme. ¡Uy, Chapur y Santero! ¡Y Santero! Santero por delante. De Facundo, Chapur, ahí está. Y la punta también, y va Domenech. Y va Domenech, finalmente con Pedro Boero. En el mano a mano han quedado, va Alfonso, va Alfonso, va el de Pergamino. El Rosarino que no le afloja. ¡Y míralo Moriarty! ¡Moriarty! ¡Quiere dar cuenta de Gómez! En el mano a mano han quedado. ¿Qué pasó, muchachos? Han cambiado las cosas. En la segunda parte de la carrera se animaron un poquito más. Y va Moriarty, va Moriarty, va Moriarty. En el mano a mano Moriarty no le afloja a Gómez. ¡Viene el frenaje! Ahí está, el Cherolet y el Ford. El Ford y el Cherolet. ¿Les quieren cambiar la trayectoria? A los guapos Moriarty, a los guapos. Y ojo, que con esta pelea, ¿saben quién se viene, no? ¡Se viene el Tanito! Como si hubiese sido a propósito. Pasamos por tres situaciones de superación consecutivas. Cuando Boero y Domenech siguen, siguen. En el mano a mano, casi fueron al doce, casi se aplaudieron. Boero ahora queda para afuera. La cuerda la tiene Alfonso. La cuerda la tiene el de Pergamino. Es Alfonso Domenech. El que resiste también. Y va Moriarty. Ahora sí, ahora sí Moriarty. En el chapa chapa con Sebastián Gómez. A los guapos Moriarty. Pero esto no terminó acá. La cuerda la tiene Gómez. Va Moriarty por afuera. Cancha, aplauden. En plena red, a medio, auto a favor. Para el mejor Moriarty. Se estira Gómez, se estira Gómez. Y se viene Perrías también. Y va por afuera, va por afuera. Y en el carrusel lo quiso aguantar. Ojo que se puede meter Pernilla. ¡Qué linda carrera! ¡Qué linda carrera, señores! ¡Qué linda batalla! Quedó abollada la puerta derecha. El auto de Gómez. Producto de ese chapa chapa en la última curva. Ahora, ahora se viene la granulación. Una reunión sobre Moriarty viene el frenaje. Estira, estira, estira. Estira Moriarty. Y finalmente prevalece por delante del tanito. Ahí está Domenech. Domenech por delante. De Pedro Bueno finalmente. Todas las vueltas peleando. El de Pergamino y el de Rosario. Para estar sexto y séptimo respectivamente. De atrás viene el tanque. El tanque que maneja la Rauri en su carrera número 200. En la clase 3 del TN. Defendiendo el octavo puesto. Ahí está Julián Santero. El mendocino volador. En el mano a mano han quedado. No le afloja la Rauri. Se defiende en el octavo lugar. Y ahí está. Viene el frenaje. Va por afuera. Se puede meter Saturni. La bloqueada del mendocino. La bloqueada de Julián Santero. Se metió nomás Saturni. Saturni. ¡Uy! Ros se chapa con la Rauri. El que perdió la posición ahora es Julián Santero. ¡Ay! Al límite. Al límite muchachos. En plena recta. Casi se enganchan Saturni y la Rauri. Dejó el auto puesto la Rauri. Tenía medio auto. Solamente de ventaja Saturni. Hubo un toque otra vez. ¡Uy! Se metió Santero. Y se metió Santero. Y ahí está el roce permanente. En todo el carrusel. Los dos con Ford Focus. Y el Honda de Pernia. Se vienen dando como en la guerra. Señoras y señores. Los últimos metros de carrera. Y Castellano dice. Castellano dice que esto se termine nomás. Ahí está el frenaje. ¡Gome Moriakis! En el mano a mano en la última curva. Y la bandera cuadro que aparece. Va a ganar Jonathan. Va a ganar Castellano. En posadas misiones. La secta del año. ¡Goro! ¡Goro! Castellano. Un idioma del triunfo del turismo nacional. ¡Goro! ¡Goro! Gracias por ver el video.